La chica es muy especial Estoy tranquila caminando a posaderas Son las chicas en arena que está buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' adelante Estoy sinina caminando a posaderas Estas sinina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' adelante Es nada, 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 va pa' adelante Va pa' adelante Es nada, va pa' adelante Es nada, va pa' adelante Te quiero hacer más, yo quiero tu gris Te quiero, tú quieres, tú quieres comida Tú quieres mi seña, es una fiesta de cadera Siente mi cadera Te quiero en mi barco, te quiero sola Te quiero mi chica, yo quiero a solas Tú quieres mi seña, tú quieres esta mi cadera Siente mi cadera Siente amar, se va a sonar Es pasional y te va a gozar Es pasional y te voy a amar Yo tengo impresión, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera Beso las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Esa cirina caminando con cadera Esa cirina es la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Es nada, es nada, es nada, es nada, es nada Es nada, es nada, es nada, es nada Para adelante, va para adelante Para adelante, va para adelante Sigue tu corazón y quiero de tu alma, chico En el mar, 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 mar Sigue tu corazón y quiero de tu alma, chico En el mar, 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 mar Sigue tu corazón y quiero de tu alma, chico Chico Kim kesildi bize beni Neler çekti başın beni Giriyor gözyaşın beni Daha silsem kilimsem de Bir hazire kaldır sende ¡Gracias! 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 Siente mi zona, amazona, caliente mi zona Tiene tu love acá, te quiero mostrar Te siento a respirar, me muero de esperar I love you, won't you love you, cien mil horas La fina con su mirada te asesina Ella es una yosarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Oh, 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 oh Oh, oh Siente mi zona, amazona, caliente mi zona Tiene tu love acá, te quiero mostrar Te siento a respirar, me muero de esperar I love you, won't you love you, cien mil horas La fina con su mirada te asesina Ella es una yosarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Oh, 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 oh cantando candela. México, Colombia, Chile están por donde quieras. Si te gusta esta canción, saca tu bandera. Saca tu bandera. Oh, 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 oh. Oh, oh. Botilia. Sí. Uno, dos, tres, dos. Latina con su mirada te asesina. Ella es una losarina. Quiere más, quiere más, quiere más. Latina. Ella baila mientras camina. La morenita es divina. Quiere más, quiere más, quiere más. Latina. Oh, oh, oh. Se es vina. Oh, 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 oh. Quiere más, quiere más, quiere más. Latina. 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 ¡Gracias! 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 lo siento así. Mira esos ojos, sí, lo que puedo sentir, dímelo a mí. ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos. Sí, ¿qué le digo? Que no se pueda hacer mejor, amor. ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos. Sí, ¿qué le digo? Que no se pueda hacer mejor. Un amor se siente y que se va. Dos amores, difícil de andar. Tres amores, ya no puedo ni respirar. Dile qué hacer, ilumíname. ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos. Sí, ¿qué le digo? Que no se pueda hacer mejor, amor. ¿Quién es la vida? Como el sol de lares para los dos. Sí, ¿qué le digo? Que no se pueda hacer mejor. Quiere ir a mí 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 a mí. No será el estilo de lares para los dos. Que no se pueda hacer mejor. Chica de besión